¿Cuáles son las declaraciones de la compañía de Sobe Valdés? ¿Cuáles son las declaraciones de la compañía de Sobe Valdés? ¿Cuáles son las declaraciones de la compañía de Sobe Valdés? En primer lugar, sí, exactamente, como dice el reverendo Ricardo Santiago Medina, que es aquí de Santa Clara, levantaron un hermano cuando él era enfermero del hospital militar, fue alumno de mi mamá Alicia Hernández Cabeza como enfermero. A mí este hombre me agarró por la mano cuando empezamos a gritar libertad. Ahora, una cosa es que me haya tomado por la mano y otra cosa es que yo me haya callado. El hecho de que no me callé quiere decir que yo fui entregado por este hombre que yo no sabía quién era. Desde el momento que lo vi al lado de una persona extraña, yo pensé que era un oficial de la Seguridad del Estado que habían puesto ahí precisamente para controlarme o cualquier manifestación que hiciera. Es verdad, lo que dice alguien, nosotros hicimos un cerco cuando se negó el que manejaba el carro fúnebre a ir al paso nuestro, yo mandé a hacerle un cerco junto con los hermanos. No fue solamente el Fandu, fue hermanos de Ángel Moya, fueron hermanos de Félix Navarro, que hicimos un cerco y no dejamos que el carro caminara a alta velocidad, que era como ellos querían tratar de resolver el problema. Y el hecho de que no me callé y gritamos libertad y fuimos golpeados hasta que nos subieron en ómnibus y nos siguieron golpeando. Y ahí, efectivamente, como dice Ángel, si yo estoy sentado en un lugar y tú me vienes a dar, yo te voy a dar. Y bueno, nos fueron dando golpe hasta la plaza de Tarará. Y para hablar claro, nos fuimos dando golpe porque ese día yo tenía una indignación con ese asesinato. Ahora, yo lo que le digo al compadre de Tarará, aquí el problema no es preguntarme a mí qué hice, porque eso está en video, eso está en fotografía. Yo protesté por la muerte de Osvaldo Paya. Ahora, aquí el problema es preguntarle a Rosa María Paya y a la familia de Osvaldo Paya que estaba presente. No le estoy preguntando a Carlos que vive en Europa, no le estoy preguntando al otro que vive en Miami, yo le estoy preguntando, no le estoy preguntando a Tony Díaz que ya estaba exiliado, no le estoy preguntando a Regis Iglesias que vive en Europa. La familia de Osvaldo Paya cuando vio que nos estaban cayendo a golpe, nos estaban despedazando a golpe ahí, cogeron, se montaron y se fueron y nos dejaron ahí. ¿Por qué él, si él le interesa tanto la verdad, por qué él no le pregunta a Rosa María Paya por qué actó de manera cobarde con sus hermanos de lucha? Ah, ¿por qué es la elegida por ciertas agencias federales de los Estados Unidos? Ah, bueno, eso es su batalla, lo eligieron las agencias, no la elegimos nosotros los opositores aquí dentro de Cuba. Eso es lo primero que él tiene que preguntarse. Lo segundo que él debería preguntarse es que, ¿qué estaba haciendo él cuando mataron a Paya? ¿Qué estaba haciendo él? Porque hay gente más jóvenes que él que estaban haciendo algo en contra de la dictadura, él no estaba haciendo nada, entonces él lo que está es lucrando con lo que se está haciendo aquí durante 62 años, entonces pidiendo cuentas como si él fuera un juez, yo no sé quién fue el que lo denominó juez, eso es lo que yo quería declarar. Bueno, muchas gracias. Y puntualizar por una cuestión de ética, por ejemplo, a mí las personas que me pueden exigir qué es lo que hago, por qué lo hice, cómo lo hago, es precisamente las personas que han hecho algo. Y desde mi punto de vista, los que más han hecho fueron los presos políticos históricos y fueron los combatientes por los caminos del mundo. También fueron los opositores o disidentes o miembros de la sociedad civil de generaciones más cercanas que también realizaron un grupo de cosas y recibieron a sus represalias. Ahora, yo lo que pregunto, ¿quién le dio a Alexander Lodadola el rol, el cargo, la responsabilidad de ser el toquemada de la oposición cubana? ¿Con qué méritos cuenta él para eso? Porque refiriéndonos a las personas a las que yo más respeto por la trayectoria que han tenido, que son los presos políticos históricos y son los combatientes por los caminos del mundo contra el comunismo que son de origen cubano. Bueno, esas personas, con tremendo respeto, le preguntan a uno, ¿qué te hace falta? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Es posible que tú me expliques por qué hiciste esto? Eso se llama respetar al problema. Entonces, él dice que yo le pedí que pongan una, que ponga una flor encima de mi tumba. Eso se lo pido yo a todo el mundo. A todos los que están luchando contra la junta militar neorraulista, yo le pido porque veo venir las cosas que, si me asesinan, que pongan una flor encima de mi tumba cuando se triunfe. Eso no es una cosa que yo le he pedido exclusivamente a Alexander Ocaola. Pero la otra cuestión que también me indigna, o sea, él ahí llega y dice que, bueno, él lo tenía al lado y estuvo en tropas especiales y no se dio cuenta. ¿Y quién dice a Alexander Ocaola que uno puede, desde la oposición, saber quién es o no infiltrado en la Seguridad del Estado? Para eso hay que estar en la oposición. No, los infiltrados en la Seguridad del Estado son entrenados y saben las cosas que te pueden preguntar y las que no te pueden preguntar. Como tus reacciones, porque hay un equipo multidisciplinario que te está monitoreando y saben cómo tú actúas, cuáles son tus fobias, tus paranoias. Él piensa que esto es un juego de niños. O sea, eso es una falta de respeto. Llegar y decir a una persona o a un grupo de personas que estuvimos ahí cogiendo golpe cuando Sardinia fue asesinado, exigirnos a nosotros que por qué estaba el hombre ahí al lado. Bueno, estaba ahí porque le dieron una orden para tratar de controlar, en este caso, a Guillermo Fariña. Otros opositores tenían al lado otras personas. Saldrán o no, saldrán como agentes. Pero eso es una cosa elemental. Es una cosa elemental. ¿Cómo se llama esto? Comportarse con eticidad. Pero bueno, a lo mejor uno le está pidiendo peras a los... Eso es lo que quería complementar. ¿Por qué? Le está diciendo que por qué mi reacción. Pero ¿cómo tú vas a cuestionar a Osvaldo Pallá? Si el agente fue o no fue a su funeral. ¿Cómo tú vas a cuestionar a un opositor que estaba ahí, que recibió golpe, que gritó libertad, que no dejó que se llevaran enseguida el cadáver cuando lo sacaron? Y por eso recibió una paliza hasta la plana de Tararán, como tú vas a cuestionar. ¿Por qué no descubrió a la gente? Y yo tengo la visión de Superman o algo de eso para saber quién es quién. Cuando hay un entrenamiento y una tradición represiva de la KGB soviética, de la Grup soviética, de la Estacia Alemana, incluso de la CIA norteamericana, porque el deceptor Philly Hagel fue profesor muchísimos años hasta que murió dentro de Cuba de eso. Entonces, yo creo que hay que ser responsable y no hay que ser tan amarillista a la hora de tratar estos temas. Eso es lo que quería decir. Porque es importante que se sepa que yo estoy bajo amenaza de muerte. O sea, hace alrededor de dos, tres años que la seguridad del Estado, y no estoy hablando de la seguridad del Estado aquí hoy aclara, hablando de la seguridad del Estado a nivel nacional, me está a mí tratando de presionar para que yo me vaya del país, para que yo me exilie, para ellos poder poner a alguien en la región central que les sea de su conveniencia, construido por ellos o afín, con unas posiciones políticas afines a lo que ellos quieren hacer en el futuro. Entonces, yo tengo que reaccionar así, porque este ataque de Alexander Odaola, hablando con franqueza, como un exmilitar, lo veo como una medida activa contra mi persona. Porque es importante que se sepa que a mí me han dicho, el jefe del Departamento 21, el jefe del Departamento de Enfrentamiento de la Artidad Supercibe y Enemigas, el coronel Leo, me ha dicho, nosotros tenemos un expediente de agente, un expediente falso, que lo vamos a sacar cuando nosotros querramos. pero si mañana, por una de las enfermedades que tú tienes, la secuela de tanta juez que da hambre, te mueres, nosotros te vamos a hacer una ceremonia, como si tú fueses un coronel de nosotros. Entonces, cualquier tipo de sospecha pública que se haga contra mi persona, yo lo considero una medida activa del Departamento 21 y de las amenazas que me está haciendo hace años el coronel Leo de la Dirección de Condenencia del Ministerio del Interior, que es una gente a la que yo conozco, una gente que estudió conmigo en Los Camelitos. Entonces, yo no tengo por qué aceptar ningún tipo de inquisición de las personas que desde mi punto de vista no se lo merecen, porque es muy fácil cuestionar desde la comodidad del exilio cuando no se hizo nada aquí dentro de Cuba. Porque yo acepto que sí, sin problema ningún tipo, quien esté cómodo en el exilio ahora en este momento y decidió irse, pero hizo algo, ese sí me puede cuestionar. Pero ¿quién le dio a Alexander Otao? Y lo vuelvo a repetir, la potestad de decir que el gestor quemada de la oposición y que a él hay que darle explicaciones. Yo le doy explicaciones a Zoe Vardé por lo que dije al principio. Porque de los 17 años está colaborando con los presos políticos históricos. Y después, antes de exiliarse definitivamente en Francia, estuvo cooperando en su viaje al exterior con varios miembros que conozco personalmente y que trabajo con él, que fueron combatientes por los caminos del mundo. Ella sí se arriesgó. Pero ¿quién le dijo a Alexander Otao? ¿A quién le dio ese título? ¿Quién le dio ese pergamino? ¿Quién le dio ese cuño? ¿Quién le dio ese candado de ser el inquisidor cuando él no tiene ningún tipo de moral anticomunista para hacerse el inquisidor aquí de los que estamos aquí adentro poniendo espejo? Eso es una falta de respeto y por eso es mi reacción. Porque lo considero una falta de respeto porque lo que realmente me pueden exigir no me lo exigen en esa forma tan tan sospechosa. Vamos a vamos a dejar vamos a dejarlo ahí. Eso es lo que quería decir.